Fíjate muy bien en esto, la audiencia digital no son robots, no es dinero. La audiencia digital son personas, personas que lloran, que ríen, que compran, que venden, son personas que tienen emociones. Y quiero profundizar en este punto porque la mayoría de estrategias digitales no funcionan debido a que realmente no se comprenden. Porque el emprendedor o el empresario en el momento de diseñar su estrategia de ventas como tal no está comprendiendo el comportamiento de este target o de este nicho de mercado. Por tal razón, yo los invito de que una de las formas para poder tener un mejor resultado en nuestras estrategias digitales es comprendiendo, comprendiendo la audiencia digital. Muchas veces pensamos que publicar y publicar, esta audiencia va a recibir la información y que van a tener una reacción ante lo que estamos haciendo. Y te vas a dar cuenta que la mayoría de publicaciones que tú vas a desarrollar o que vas a publicar y valga la redundancia, no van a tener un contexto o no van a tener un resultado como tú lo estás esperando, debido a que de pronto no estás obteniendo la observación necesaria ante el comportamiento de esta audiencia. Entonces, mira, los clientes y, entre comillas, la audiencia digital llora, ríe, salen de paseo, entran a un centro comercial. Cuando entran a las redes sociales, están en TikTok, están en Instagram, en YouTube. Entonces, tienen una serie de comportamientos y que, dependiendo de la audiencia que tú estés, que te estás enfocando, tienen comportamientos diferentes. Dependiendo de lo que tú estés ofertando, de lo que estés mostrando en las redes sociales, estos clientes o esta audiencia digital tienen un comportamiento totalmente diferente. Fíjate muy bien esto. La audiencia digital está esperando de que estas marcas sean comprendidas, o sea, que comprendan el comportamiento de ellos. ¿Para qué? Para que estas marcas puedan persuadir estas audiencias y que realmente puedan lograr ese posicionamiento de las marcas en el inconsciente de la audiencia digital. Digamos que esta es una de las partes más complejas que tienen los mercados. Y para poder de que un proyecto o un producto o una marca como tal pueda lograr ese posicionamiento en las redes sociales o en el mundo digital, primero debe comprender esta marca el comportamiento de su nicho de mercado. Y este nicho de mercado está esperando eso de esta marca, que los comprenda para que esta marca pueda realmente ofertar un servicio, un producto que esté acobijando las necesidades de estas personas. Pero, lastimosamente, la mayoría de marcas, la mayoría de empresas o de proyectos no pueden persuadir en el mundo digital debido a la falta de observación del comportamiento de esta audiencia. Por tal razón, yo los invito dentro de las diferentes estrategias que tú estás desarrollando en este momento a nivel digital que realmente entres a observar. Bueno, y observar no es por encima, no. Solamente de que entremos a profundizar el comportamiento, a observar el comportamiento de esta audiencia como tal. Cuando entramos a comprender la audiencia a la que nos estamos enfocando, dependiendo del proyecto, vamos a poder realmente interpretar las estadísticas. Mira, algo aquí, me estoy apoyando aquí de una pantalla para poder ir recopilando algunos puntos. Y es que cuando entramos a comprender esta audiencia digital como tal, cuando entramos a comprender el comportamiento de esta audiencia, va a ser mucho más fácil poder plantear una estrategia. Vamos a poder tener una conexión directa con esta audiencia. Y quizás el día de mañana, cuando ya entres a ofertar, pues va a ser mucho más efectivo. Entonces, cuando vienen y me dicen, Orlando, es que no, no me funciona la estrategia digital. Orlando, es que no, mira, no me funciona lo que estoy planteando a nivel digital en el contenido, en la segmentación, cuando voy a entrar a hacer pauta. ¿Qué es lo que pasa allí? Y sencillamente, esta dificultad parte es por la falta de observación de la audiencia. Y esto, digamos que lo que nosotros normalmente le llamamos olfato. Al estratega o al mercadólogo digital como tal, le hace falta olfato para poder persuadir a esta audiencia. Entonces, dentro de este proceso, cuando tú entras a observar esta audiencia, vas a poder, digamos que a comprender un poco más la metodología de las redes sociales. Por eso, algunas, bueno, algunas no, casi todas las redes sociales hoy ya nos muestran las estadísticas. Y cuando tú entras a comprender la audiencia y estás leyendo e interpretando constantemente tus estadísticas del comportamiento de tu red social, te vas a dar cuenta si lo que estás publicando, si lo que estás diseñando en tus redes sociales funciona o no funciona antes de esperar ese objetivo o esos resultados de los que normalmente esperamos dentro de una estrategia. Entonces, no, mira, fácilmente observar y leer las interpretaciones de las estadísticas. Observar la audiencia, el comportamiento de la audiencia, mostrar por medio de contenidos, pero a la vez vas a ir interpretando las estadísticas. Hay algo muy interesante dentro de la segmentación y es que cuando aprendemos a segmentar, cuando empezamos a hacer estas estrategias ads o las estrategias de pauta a nivel de las redes sociales como tal, digamos que a mí me han funcionado dos datos muy importantes de mi audiencia como tal para poder interpretar el comportamiento. Y la primera tiene que ver con la transacción o con las compras de esta audiencia digital. Y la segunda tiene que ver especialmente con el comportamiento de los likes, de lo que está siguiendo esta audiencia. Y cuando yo unifico esos dos puntos, las compras de mi audiencia y lo que le está dando like y lo que está siguiendo mi audiencia digital, yo puedo sacar una conclusión. Pero esto tú solamente lo vas a poder lograr entender cuando entras a hacer segmentación en las pautas o en el contenido que vas a entrar a pagar dentro de las diferentes redes sociales. Entonces, yo te invito para que entres a hacer un proceso mucho más profundo de observar, de analizar, de ser más estratégico para poder llegar a los objetivos a los que tanto estás planteando y que realmente tengamos unos mejores resultados. Si quieres más información, bueno, yo te invito a mis cursos, te invito a los diferentes posts que estoy desarrollando, que estoy publicando en las diferentes redes sociales, especialmente en Instagram y YouTube. En este tiempo me voy a enfocar fuertemente porque realmente para mí ha sido los que más realmente nos ayudan a nosotros los creadores de contenido a dar más información, a dar más valor a toda esta audiencia digital. Entonces, no dudes, por favor, a darle a la campanita o en YouTube, nuestro canal de YouTube, Orlando Sánchez Banegas, que pueda seguirnos y que reciba toda esta información. Tenemos cursos pagos, cursos gratuitos, así que no me falles. Nos vemos pronto. Chao.